Luego de un año que comenzó con una situación muy comprometida para el sector turístico del Departamento de Colonia, el presidente de la Asociación Turística, Ingeniero Andrés Castellano, dijo que se termina con un balance sumamente positivo. Estamos contentos, por supuesto el desafío por delante es salir de esta pandemia definitivamente. Se abrieron las fronteras, eso es un buen síntoma, se abrieron las fronteras terrestres para Colonia es fundamental también. Así que bueno, esperando a los turistas para este verano y contentos por lo que se ha hecho este año, muy contentos. Si bien comenzaron a llegar turistas argentinos y brasileños a Colonia, el panorama para la próxima temporada de verano es un poco incierto. Por otra parte, la Asociación Turística realizó una medición del costo de la canasta turística en el Departamento de Colonia, que determinó que está a un nivel similar al de otros destinos de la región, como Mar del Plata y Mendoza. Nos tomamos el trabajo de hacer un relevamiento con Price, que es sponsor de la Asociación Turística, que nos dio un insumo muy valioso que es la canasta turística de Colonia. La hicimos comparativa con Buenos Aires, con Mar del Plata y con Mendoza para demostrar que la canasta turística de Colonia no es cara, que está a la altura de competir con cualquiera de estos destinos. Castellano dijo que se ha venido dando una recuperación importante de fuentes de trabajo en el ámbito turístico. También es cierto que las empresas que han redinamizado su actividad volvieron a traer gente que estaba en seguro de paro parcial y seguro de paro total. Eso es un buen síntoma. No tengo exactamente el número estadístico, pero es evidentemente que esa energía, esa rotación de gente que estaba en desempleo hoy está volviendo a la actividad productiva turística, pero además, como el turismo es muy transversal, impacta sobre todo a la economía. Desde Colonia, Darío Izaguirre, Canal 5 Noticias. Gracias. 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 Gracias.